El décimo séptimo congreso de la Asociación Española de Matronas se ha celebrado en Valencia, un congreso en el que se ha hablado de diferentes experiencias y proyectos innovadores que están llevando a cabo estas profesionales en otras comunidades autónomas. Aquí también se han abordado los retos, retos futuros a los que van a tener que hacer frente todo el colectivo, incluido las nuevas profesionales especialistas que acaban de titularse. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. El paciente es autónomo y toma sus propias decisiones, pero para ello necesita estar bien informado. Una labor que han de realizar los profesionales, de ello se ha hablado en Alicante. El cáncer de mamá es el más frecuente entre las mujeres. Un estudio reciente indica que el retraso en la maternidad puede ser uno de los factores para que este tipo de cáncer afecte también a mujeres menores de 45 años. Sanitat se ha comprometido a convocar cinco nuevas plazas para especialistas de enfermería de salud mental y familiar y comunitaria, respectivamente. ¿Cuáles son las competencias profesionales de las matronas? ¿Son empleadas o profesionales? Estas son algunas de las preguntas a las que se ha dado respuesta en el XVII Congreso Nacional de Matronas, que se ha celebrado en Valencia. Tres días en los que medio centenar de profesionales de toda España han respondido a preguntas sobre el presente y los futuros retos de este colectivo. La enfermera obstétrico-ginecológica, la matrona, es una de las que más está padeciendo la actual crisis a nivel laboral. A los recortes sanitarios hay que sumar también el descenso de la natalidad. Un tema que ha estado sobre la mesa en el XVII Congreso Nacional de Matronas celebrado en Valencia y que ha tenido como barco insignia la reivindicación de las competencias reconocidas. Volverá a recuperar los puestos de trabajo que siempre fueron de matronas, como es una planta de maternidad, como son un centro de orientación y planificación... Y esta misma visión amplia de la especialidad es la que ha marcado también el programa del Congreso, incluyendo temas como el rol de la matrona en la violencia de género o la creación de vínculo y apego durante la gestación. Pero sobre todo haciendo hincapié en las habilidades comunicativas y de convivencia, como se ha podido escuchar en la conferencia inaugural a cargo del profesor Agustín Domingo. Es importante darnos cuenta de que el diálogo es clave, el saber hablar, el poder hablar, el encontrar la palabra adecuada. Comunicación entre compañeros y pacientes, pero también con la sociedad, para poner en valor el trabajo de las matronas. Un objetivo en el que también se ha recordado el valor de los medios como Cecova Televisión. Si tenemos la fortuna como vosotros, medios que nos publicitáis en vuestros espacios, eso tiene una trascendencia y nos escuchan. En definitiva, una gran participación y una gran acogida para las compañeras llegadas de toda España, que pone en valor el trabajo de las matronas valencianas. En los últimos años he pasado de una sanidad paternalista, en la que eran los profesionales sanitarios quienes decidían sobre el paciente, a una sanidad en la que el paciente es autónomo, toma sus propias decisiones. Sin embargo, para ello es necesario que el paciente esté bien informado. De todo esto se ha hablado en una jornada sobre bioética, celebrada en Alicante y organizada por la Asociación de Jubilados de Enfermería de esta provincia. Precisamente es la enfermera la que informa al paciente en su toma de decisiones y para ello el profesional también ha de estar correctamente informado en cuestiones bioéticas. En el encuentro también se abordó la cuestión del consentimiento informado, donde enfermería es un pilar fundamental. Que sepa cuando puede decir sí y que también puede decir que no, que la decisión es propia, que sea autónomo, que respetemos la ley de autonomía del paciente, que es importantísima y que él sepa cuando dice sí, porque dice sí, está informado, porque esa enfermera le ha informado de forma adecuada o ese médico le ha informado de forma adecuada o que tiene derecho también a decir no, hasta aquí llego y no quiero más. Aquellas decisiones en momentos difíciles, momentos terminales, que pueden suponer el desconectar, interrumpir un tratamiento, o sea, decir un basta, hasta aquí hemos llegado. La incorporación cada vez más tardía de los jóvenes al mundo laboral es uno de los principales motivos que hace que se retrase la maternidad en la actualidad. En torno a los 31 años, esa es la edad media para tener en los países desarrollados el primer hijo. Este es uno de los principales motivos que apunta el estudio oncológico El Álamo 3 para que haya habido un ligero aumento de los casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Abordamos este tema con una oncóloga, una matrona y una enfermera. Una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Se trata de uno de los tumores más frecuentes entre las mujeres y, por tanto, un importante reto para la salud. La buena noticia es que con los avances conseguidos se ha reducido la mortalidad del cáncer de mama en todo el mundo. Aunque la edad más frecuente para padecerlo es a partir de los 50 años, se ha constatado un ligero aumento de este tipo de tumor en mujeres jóvenes. En las mujeres jóvenes hay una tendencia a existir un aumento de diagnóstico de cáncer de mama, pero aún así es un 10-15% las mujeres menores de 35-40 años que se les diagnostica un cáncer de mama. El embarazo y la lactancia protegen a la mujer frente a los estrógenos cuyos efectos se relacionan con el cáncer de mama. En la actualidad, la media de edad para tener el primer hijo está en torno a los 31 años. Todo este tiempo que la mujer tarda en quedar embarazada tiene mayor exposición a las hormonas, en este caso a los estrógenos. Si la mujer pronto se queda embarazada a edades tempranas y, además, amamanta a su hijo en un espacio superior a seis meses, todo este periodo está protegida frente a los estrógenos. Los profesionales recuerdan la importancia de acudir a los programas de diagnóstico precoz, a las revisiones rutinarias. Hoy los tratamientos van dirigidos al conocimiento de esas alteraciones, a esas aberraciones cromosómicas que tienen las células del tumor y son tratamientos dirigidos. Son tratamientos hechos a medida de cada tipo de tumor que presenta una paciente determinada. Los expertos coinciden en que el diagnóstico de cáncer de mama impacta, pero la percepción de la sociedad ha cambiado. La información que recibimos por mujeres mediáticas que dicen cómo han vivido ese proceso, cómo han vuelto a una normalidad, cómo lo hablan, todo eso a la sociedad le llega. Nosotros nos damos cuenta de eso, que la mujer con cáncer de mama lo cuenta. Es importante. En definitiva, el reto va a ser conquistar el cáncer, conquistar y conocer e investigar más en profundidad todas estas alteraciones moleculares que presentan las células tumorales. Porque así se podrán seguir superando las cifras actuales de supervivencia. Si en los años 90 se situaban en el 75% pasados cinco años, ahora casi el 88% de las mujeres que han padecido un cáncer de mama continúan con su vida. Reciclat es el título de los cursos que ofrecen profesionales del departamento de la Plana de Vila Real a otros compañeros. Se trata de reciclar conocimientos para mejorar la asistencia sanitaria. En este caso hemos asistido a un curso de reciclaje sobre soporte vital básico. Existen situaciones que tienen un riesgo elevado de terminar en una parada cardíaca. Para prevenirlas y detectarlas en el Hospital La Plana de Vila Real, hoy se reciclan conocimientos de soporte vital básico. El funcionamiento es de un paciente crítico habitualmente. Valoración de la vía aérea, respiración, circulación, situación neurológica. Jornadas como esta forman parte del programa Reciclat, que se ha puesto en marcha desde la unidad de docencia del departamento. No es lo habitual y no me hace falta, pero lo que comenté, que fuera de carrera lo mejor también, hace falta que tenga en práctica. La enfermería es una profesión que necesita adquirir muchos conocimientos y aparte de adquirirlos tienes que estar en constante actualización. Competencias que se adquieren a lo largo de la formación y la vida profesional, pero que hay que ir actualizando porque las técnicas evolucionan y los conocimientos sobre las mismas se deben ir adaptando para mejorar con ello la atención que se presta a los usuarios de la sanidad. Seguro que si preguntamos, muchas de las matronas que hoy vemos aquí realizaron la especialización en la unidad docente de la Comunitat Valenciana. Esta unidad, desde que se pusiera en marcha en 1994, ha recibido a más de 700 profesionales que han obtenido aquí su especialidad. La última promoción, la número 15, obtenía el título de enfermera especialista en obstétrico-ginecológica hace pocos días. Este título acredita que una promoción más y ya van 15, un grupo de enfermeras ha superado la especialidad de obstétrico-ginecológica. Ha sido dos años de residencia muy duro, pero inalvidables y maravillosos. Queremos dar las gracias a todas las matronas que han hecho nuestra formación. Matronas como Amelia Honrubia, a quien se le ha hecho un homenaje póstumo en el acto. Un acto que ha estado precedido por la exposición de los trabajos de investigación que han realizado las nuevas matronas como proyectos de final de la especialidad. Se trata de la aplicación de unos conocimientos y unos instrumentos que han ido adquiriendo, discutiendo y contrastando a lo largo del período formativo, algunos de los cuales han obtenido premios. Una promoción que ahora iniciará su camino laboral con los retos diarios y también futuros. Gracias a la acción conjunta del CECOVA, la asociación, la unidad docente de matronas, entre otros, estamos por reivindicar esos futuros escenarios profesionales que las matronas puedan ocupar y que son absolutamente legítimos, que no estamos pidiendo nada que no nos corresponda y que parece ser que precisamente por primera vez, por este esfuerzo conjunto, lo vamos a conseguir. Porque no solamente formamos maravillosos profesionales, tenemos que conseguir que estos maravillosos profesionales encuentren un huevo y puedan trabajar en nuestro sistema. Todas estas matronas han superado 3.600 horas de formación, 980 teóricas y 2.620 prácticas. Mucho esfuerzo que, como reconocen ellas mismas, ha valido la pena. Por fin soy matrona, me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. Yo no soy de aquí de Valencia, soy de Huelva. Me he venido 800 kilómetros solo para conseguir mi sueño y la verdad que no tengo palabras para describir lo contenta que estoy. Al inicio es algo complicado, son muchas cosas las que tienes que aprender, mucho de lo que tienes que estudiar, muchas de las horas que tienes que dedicar, pero bueno, desde luego nuestra profesión es inigualable. A mí cuando me dicen que sientes al ser matrona es que no tienes palabras, si es tu sueño y tu sueño te lo dan, o sea, es todo, todo absolutamente. Diferentes historias con un objetivo común que han superado para, a partir de ahora, empezar un nuevo camino trabajando como matronas. Respecto a las especialidades, la Consellería de Sanidad ha anunciado recientemente que va a convocar por primera vez dos plazas de especialista en enfermería de salud mental y otras tres de especialistas en enfermería familiar y comunitaria. Tenemos que dar un paso en la consolidación de la especialización en el ámbito de la enfermería y se ha creado conveniente crear tres plazas de lo que es enfermería familiar y comunitaria para las tres unitades multiprofesionales que hay en la comunidad valenciana. De hecho, es una cosa positiva porque van a estar ya formando a esos especialistas en enfermería y por eso han considerado dar ese primer paso y crear esas plazas que son tan necesarias y tan demandadas por parte de CECOVA. La primera comunidad que saca plazas específicas de familiar y comunitaria ya las tenemos catalogadas, con lo cual en la próxima OPE verán la luz. Es un paso pequeño pero muy importante, es una reivindicación constante que hemos tenido desde los colegios y por tanto cuando la directora general lo ha hecho público nos hemos sentido una gran satisfacción porque ese es el camino que hay que seguir. Si no fuera así, insisto, estamos privando a la sociedad de unos cuidados especializados que tanta falta hacen. Tenemos que llegar sin duda a que todas las enfermeras especialistas de enfermedad familiar y comunitaria que acaben su formación puedan incorporarse de forma inmediata nada más finalizar a las organizaciones sanitarias. Se tiene que empezar por algo y yo creo que esto es un hecho muy importante. Hemos llegado al final del curso académico y son muchos los departamentos de salud que despiden a sus residentes durante estos días. Es el caso del Hospital General Universitario de Castellón que ha despedido y agradecido el trabajo realizado a 54 residentes. De ellos seis pertenecían a enfermería familiar y comunitaria y otros cinco a la unidad docente de matronas. Enfermería del departamento Valencia PESET ha destacado la innovación asistencial en el séptimo foro científico. En él se ha hablado de la puesta en marcha de proyectos como la consulta de enfermería para pacientes sustomizados o los primeros resultados de la unidad de lactancia materna. Entre el 30 y el 40% de los melanomas los suelen padecer personas menores de 40 años y prácticamente el 100% de ellos el responsable es el sol. Así lo recuerda Dermatología del Hospital La Plana que detecta cada año alrededor de 22 nuevos casos. La unidad de hemodiálisis peritonial del Hospital Lluís Alcañiz de Sativa ya atiende a más de 100 pacientes. Es una técnica sencilla, un tratamiento continuo que puede hacerse a lo largo del día evitando acumular toxinas y la formación de edemas. Al hacerse desde casa permite la conciliación profesional. Durante esta semana se suceden los actos de despedida y bienvenida de residentes a los diferentes departamentos de salud de la Comunitat Valenciana. Hemos recopilado algunas de las fotos que nos han enviado. En este Encuentro Nacional de Matronas ha habido tiempo para todo, incluido para soltar el estrés. Así que desde este taller de risoterapia nos despedimos. ¡Feliz semana! ¡Adiós! ¡Feliz semana!